Se logró la aprehensión de cinco sujetos involucrados en el asesinato de un ciudadano al interior de su local, ubicado en la calle Esloja y Sibambe, en el cantón Durán. Fueron interceptados en el sector de La Primavera, cuando circulaban en un vehículo taxi en el cual habrían huido del lugar. Así dijo, según testigos, el propietario del local de tatuajes, se encontraba en el punto. En pocos minutos, un sujeto ingresa, saca un arma de fuego para pedirle robarle su celular, el cual fue entregado sin resistencia. Pero este sujeto realiza varios disparos en contra del ciudadano.